Y si quería el buzo, también quiere todo ella ¿Por qué quieren la ropa de Ariel? No entiendo Estaba re linda esa remera La remera está buena y el buzo ¿Por eso? Vas a tener 200 remeras cuando salgas palomas No, pero Furia tiene ropa de todo el mundo Porque todo el mundo como le chupa la media Lo primero que hace es regalarle algo No, 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 no No es que quiere el buzo porque tiene frío Quiere el buzo porque Furia se lo pidió a Big Ari Ahí está Me dejan retroceder 3 minutos Porque Furia lo vimos con Big Ari en la pieza Habrá sido ese momento Me dejan ver un cachitín No se enojan Podemos ver hacia... Acá está, ven, por eso está caliente Porque Furia le pidió el buzo Porque Virginia todo lo que hace Furia le enoja Vieron que hace un par de horas Ayer vimos que la iba, se la iba a pelear siempre Lo dijo textual Virginia La voy a pelear en cada momento que pueda Para que pise el palito y se caliente A ver, por eso está recaliente Porque Furia está metida Si no, no quería ningún buzo Les dejo todo esto, esto, bueno, que yo Esta yo les dejo todas Pero boludo, este buzo es una locura Yo con lo único que vuelvo Ya vean lo que es la tela Yo con lo único que vuelvo Desnudo vas a volver Es con mi camisita Entonces en serio traje No puedo creer que un actor nos regale ropa Eh... A ver, ah, entonces Virginia está caliente Porque se la dio a Furia Se lo dio a Furia al buzo Me robaron todo Yo te voy a explicar algo ¿Qué me voy a imaginar yo que quieren tanto? ¿Entendés? No sé Porque estamos encerrados Y no queremos cosas ¿Entendés? Ahí tenés que ponerte esas Aparte mi ropa Esas guidas Va, ok, ok, ok Furia tiene el buzo de vigar Y celoso a Virginia lo quiere A propósito Virginia no quiere nada Lo hace porque está jugando contra Furia Ya lo dijo Lo está haciendo a propósito Para que Furia pise el palito y explote Esta después me la pongo Eh, ¿qué me voy a imaginar, Juli? Ahí va ¿Qué quieren, qué quieren? ¿Vos no entendés? Ahí va, ahí va, ahí va Entonces Yo soy portable ¿Entendés? Podemos joder Pero yo ya la veo mal y ya Me pongo loco ¿Te imaginas me vuelvo loco? Ya mañana me voy solo Me odia y no quiere que me lo des a mí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Muy bien Muy bien Ahí Furia lo está diciendo Me odia y no quiere que vos me des el bucito a mí Esto es así Pero Muy bien Ay, qué risa esto No, te metí en un quilombo recién Se re calienta, viste No, pero aparte nosotros tenemos humor Pero su hija ya se calienta Yo me pongo re mal No, no Se pone loca Porque, porque entendés Yo me... Bueno, con todo lo que hace Que me tiene harta Por lo menos se va a enojar un poco Yo soy cortable ¿Entendés? Podemos joder Pero yo ya la veo mal y ya Me pongo loco ¿Te imaginas me vuelvo loco? Ya mañana me voy solo Sí, me odia y no quiere que me lo des a mí Mirá cómo se están peleando por un buzo ¿Esto es verdad? Por eso sí, 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 sí Sí, llegó acá y dijo Le tengo que ganar a una que grita Que ha jugado de mierda Dijo Mucho más que un buzo No importa, no importa igual Sé que yo después voy a tener un buzo Mi hermana me lo va a mandar Ay, Dios mío ¿Sí? ¿No tenés buzo? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, escuche una cosa ¿No se quedó con el buzo? ¿En serio Bigari se lo dio a Virginia Y no se lo dio a Juliana? No, boludo ¿Qué es eso? Pensaba que me iba a quedar tres meses acá a cuatro, boludo Está loco Pensé que duraba una semana Hijos de puta Igual yo le robo a la campeona a los chicos Sí, a ver, con manzana tenés buena onda No, no, manzana no le toco nada Pero ponéle a los chicos Le uso a este y no me reto Entonces Bigari se la dio Ay, Dios Mirá, mirá, mirá Se lo fue a dar a Virginia No puede ser No, qué toxicidad Qué toxicidad Le llevó el bucito a Virginia en la mano Yo no puedo creer esto Qué pollerudo Pero Bigari, ponete firme No se la dé a ninguna de las dos Y que se caigan a trompada Que se saquen las mechas ahí Revolcándose en el pasto ¿Yo saben qué? Yo no le daba ninguna a las dos No le daba nada Que se embronquen las dos Y que se caen a putear No, no me tuviste que convencer Ya lo sé Pero boludo Mirá, está re caliente Mirá la pelotudez que estamos hablando ¿No? La voludez Decirle, decirle, por favor Mirá que al final no llegás a un acuerdo Que nada, que no Hermoso Momento Que el país se está esperando Le van a dar el bucito a Virginia Atenta Y mirá la pelotudez que estamos hablando Mirá, mirá, viene Mirá, ya está contenta Mirá, mirá, mirá Son unos personas Son unos personas que Son unos buzos que tengo Cuidado Olfateado el lindo Ahí va, ahí va Ahí va Ahora vos también prestas No le voy a prestar un choto Yo no puedo creer que Ay, Dios Yo cuando la escuché decir La voy a pelear por todo No pensé que También la iba a pelear por un buzo Pensé que Era un poquito más Rebuscada la cosa No por una boludez así Chudaza, dale Ay, qué hija Pero mirá Pero la idea Que se preste Joder Como la ropa No, 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 no 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 No, 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 no Mirá, mirá Ahí está Mirá, mirá, mirá Aplaudanla Aplaudanla Pero pobre Bigari Lo están dejando en pelotas Escuchen Acá es la gran duda Porque no estábamos escuchando No sé si lo han visto o no ¿Quién lo pidió antes? Porque acá el tema es ¿Quién pidió antes este buzo? Si lo pidió Furia O lo pidió Virginia Porque capaz que lo pidió Virginia Furia se lo pidió después Ari se la dio a ella Y Virginia por eso protestó Pero si Bigari primero se lo dio a Furia Y después Virginia protestó Es porque es re tóxica Hay que ver quién se lo pidió primero No sé Entonces no sé quién tiene la razón acá Si Virginia o si Furia ¿Tienes algo? Ay Dios ¿Tienes una comida? Furia Gracias Gracias Único buzo Única persona que me regaló algo Esta no te entra Chicas ¿O no? ¿A para la luz? Escucha ¿Sabés lo que me salió esta cam... ¿Cuándo? ¿Qué va a estar? Yo no tengo canjes Darío Chicos ¿Aló? Avanzamos un poquito Porque ya como... Ya es un montón eso Ya es un montón Dios Un límite te pido ¿Cómo me odia? ¿Me odia? Me odia Me chupo huevos ¿Cómo me odia? Dice Me odia Dios mío ¿Eh? ¿A mí me escucharon así o no? No sé A ver No lo escuchamos Re contra nítido Sí se escuchó Estamos con todo Dice ¿Cómo me odia? Esta tipa Me odia Pero tampoco remitido No digamos Por la duda Empe ¿Qué? Porque a ver si parece Que uno lo dice a propósito ¿Entendés? No da ¿Vos escuchaste en serio? No No se escuchó nada ¿Vos decís que no escuchaste nada? Claro ¿Eh? Sí ¿Pero en serio? ¿Podés dar todo esto? Sí De mi parte Pero sí Pero Virginia Una vez que te lo dio No hagas que se arrepienta Ya está Quedatelo Y no diga más nada ¿Qué es la manzana? Los trajes para eso Lo que me encanta No pensar Uno de No sé si la metalera no es machista Pero Yo Entendés Yo lo que dije Uno trae No pensé Que Entendés Para el manzana Pero Que les iba a gustar tanto ¿Entendés? Yo no tengo Por eso ¿Entendés? Yo pensé Soy una pobrecita ¿Viste como es? Me re olvidaba Que Bigari Es igual que el Que el manzana No completa una oración Como que te tiras Cinco Cinco palabras Sin terminar Y Tenés que entenderlo Con lo que te da Porque no Uno No pensé Que les iba a gustar Tanto a todos Pero no Yo dejo todo Y acá Repetís tanto ropa Pero aparte Que lo que digo Boludo Que es que Van a estar No aparte Que a mi lo que me pasa Es que con las chicas No puedo cambiar ropa Porque yo soy Otro talle Y además Otra vestimenta Yo no me voy a poner Un cosito Eso tiene razón Pensá que Virginia Se viste de otra forma Por la edad Y no se va a poner Un top con brillo Que usa Zoe Imaginate Virginia con la ropa de Zoe Además no me queda Me queda para el orto Y no me entran las cosas Básicamente Y realmente en serio Acá todo el mundo Se intercambió cosas Todo el mundo Tiene del otro Rebel regaló 28 millones de remeras Todo el mundo Uy cayó una manzana De vuelta Este le regaló buzo El otro le regaló buzo El otro le regaló short A mi nadie Ni un par de media Ay pobre Virginia Bueno aparentemente Lo que dice Virginia De la boca de Virginia Dijo que Biggari Se le había dicho Antes Que le iba a dar el buzo Nunca se lo dio Y ahora resulta Que se enteró Que se lo iba a dar a furia Entonces cuando Vio esta situación Se puso loca Entonces bueno Se quedó con el buzo Acá la ganadora del buzo Es Virginia Protestando Protestando Pero bueno Se lo quedó No porque además Hay otra persona Que tiene mil Entendés Pero tenía guardado Yo aparte de arriba Pero bueno La que me dijiste La quería par Es una marca